Hola mi gente linda, sean muy bienvenidos a más un nuevo video que preparo para ustedes. Soy Fátima Gómez, experta en todas las áreas de las ciencias místicas, holísticas y esotéricas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que vamos a hablar del Arcángel Miguel. Pero antes de hablar del Arcángel Miguel, quiero invitar a todos ustedes que visiten todas mis redes sociales, principalmente mi página web, FatimaGómez.tv, donde incluso usted va a poder agendar una hora conmigo para una consulta con el tarot. Especial, ¿cierto? Entonces nos dejen de visitar y ahí abajo en el video va a aparecer para ustedes todas las redes sociales. Bueno, vamos a hablar del Arcángel Miguel. Como siempre, tengo la preocupación de tener todo anotado para no olvidar ningún detalle porque considero todos los temas muy importantes. ¿Ya? ¿Quién es el Arcángel Miguel? Arcángel Miguel, el máximo líder de protección. ¿Ya? Arcángel Miguel representa la defensa espiritual. Él es quien protegió a Jesús en el deserto en contra del demonio. Y obviamente que nosotros tratamos de comunicarnos con él para todas las veces que sentimos que estamos cargados, que estamos con mala energía, que estamos con mala onda, que las cosas están pesadas, el ambiente de la casa laboral está pesado. ¿Ya? Entonces el Arcángel Miguel es tremendamente poderoso por justamente traer esta protección. Y nosotros podemos conectarnos con él, sí, podemos conectarnos con él, ¿ya? Y el Arcángel Miguel, ustedes deben acordarse que él representa el color azul, ¿ya? Principalmente, ¿por qué? Porque él llega a la tierra más o menos a las 19 horas de la tarde cuando el cielo se pone en este tono de azul más fuerte, incluso un azul muy especial. Y obviamente que nosotros podemos conectarnos con él a través de una oración, a través de un ritual. Hoy vamos a hablar justamente de la oración, ¿ya? ¿Cómo debemos hacer para orar, para comunicarnos con él? ¿Y qué debemos pedir en nuestra oración? Y principalmente, ¿cómo vamos pedir, cierto? Es importante saber cómo pedir. Porque muchas veces la gente hace la oración, pero digamos, hablando de muchos dramas, muchas cosas. Obviamente que debemos comunicar el problema que está pasando, pero es importante saber cómo pedir. ¿Cómo nos conectamos también con el Arcángel Miguel? Podemos conectarnos y debemos conectarnos a través de su salmo, ¿ya? Que ahí voy a decir a ustedes, voy a orientar de cómo ustedes deben hacer, ¿ya? Y mucha gente me pregunta, Fátima, ¿puedo prender velas para el Arcángel? Sí, puede prender velas. Y ahí también te voy a orientar en qué color de vela usted debe prender. Normalmente, si quieren prender velas para el Arcángel Miguel, como él está en la Tierra, como ya expliqué, a partir de las 19, usted puede prender velas para él, de preferencia de color rojo, azul, ¿ya? Principalmente el azul, porque representa el tono en que él se manifiesta, ¿ya? Que es la capa azul que representa la protección espiritual. Y voy a hacer una pequeña introducción de la oración para ustedes, ¿ya? Como ustedes deben pedir al Arcángel Miguel, acuérdense, para ustedes que están llegando ahora, acuérdense que Miguel es protector contra las envidias, las negatividades, la mala onda, la mala vibra, la mala energía. Usted puede pedir para usted, para su hogar, para su hijo, para su marido, su pareja, para quien usted quiera, ¿ya? Y también los días domingos, porque domingo es el día del Arcángel Miguel, él llega a la Tierra más o menos a las 10 de la mañana. Entonces, es un Arcángel nocturno, ya, él está siempre a la noche, y es importante que ustedes hagan la oración hablando con él. Bueno, yo pido siempre, vamos a empezar con el tema de la orientación para su oración, y usted, obviamente, que después va a hacer la oración complementar, como usted quiere. Acá yo te voy a dar la guía, la orientación, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Es importante que usted tenga su Biblia, ¿ya? Y, ¿por qué? Porque vamos a leer el Salmo para comunicarnos con él en primer lugar, ¿ya? Porque el Salmo, como ya expliqué, es como un celular para comunicarnos con los arcángeles o con los ángeles, ¿ya? Entonces, si usted no tiene la Biblia, usted puede imprimir, sacar una copia, pero yo recomiendo siempre que tenga una Biblia en su casa, porque es una potente protección, ¿ya? Y el Salmo que vamos a leer para el Arcángel Miguel, es el Salmo 85, ¿ya? Que se cuenta en la historia, que fue escrito por el propio Arcángel, ¿ya? Y vamos a leer el Salmo 85, siempre escuchando nuestra voz, ¿ya? Y ahí ustedes, ¿qué tienen que hacer? Respirar, relajar y leer su Salmo de manera tranquila, en paz y sintiendo incluso la presencia y su comunicación con él. Los Salmos, no se olviden que es importante que usted escuche su voz, ¿ya? Porque son hinos, son cánticos, no podemos leer el mental porque no hace efecto, ¿ya? Y ahí, ¿qué vamos a decir? Después de que ya respiramos, relajamos, leemos el Salmo, escuchamos nuestra voz, nosotros vamos a cerrar los ojos y vamos a decir, Poderoso y amadísimo Arcángel Miguel, yo vengo en tu presencia agradecer por poner tu manto azul, tu capa poderosa azul en mi espalda, por proteger mi familia, mi hogar, mi trabajo, por librarnos de todo el mal, por librarnos de envidia, de brujería, de trabajos, de negatividades, de decretos mal hechos, limpia, corta, 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 quema, 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 purifica mi vida, mi espíritu, mi hogar, mi trabajo, limpia, limpia, limpia con tu espada poderosa de llama azul, Corta, 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 quema, 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 todas las energías negativas, todos los decretos negativos, toda la envidia, toda la maldad que puede estar afectando mi hogar, mi trabajo, mi salud, mi relación familiar, Gracias por estar conmigo, gracias por cubrirme con tu manto y gracias por defenderme con tu espada de llama azul poderosa, gracias amada Arcángel Miguel. Bueno, ahí ustedes obviamente que van a acrecentar lo que ustedes quieren pedir, ya, pero siempre agradeciendo, gracias por librarme de las dificultades económicas, gracias por librar mi trabajo de los problemas de la gente mala, gracias por alejar malas personas del camino de mi hijo, de mi hija, Bueno, como usted quiera, ya, pero nada de estar ahí, por favor, que yo te robo algo, no, nosotros agradecemos, por qué, porque la idea principal es mostrar tu confianza, ya, Y cuando nosotros agradecemos, ya, y cuando nosotros agradecemos, es porque ya sabemos que nuestra gracia, con nuestra petición, ya está siendo atendida, ya, Entonces, usted acreciente como quiera, importante acordarse de la espada azul, del manto azul, ya, y de agradecer, bueno, espero que usted haga, no se olvide de leer el salmo 85, Escuchando su voz, escuchando su voz, y que lo haga, y importante que usted haga con una cierta frecuencia, lo adelanta hacer una vez, y después no pedir nunca más, Es importante que haga un hábito en la comunicación, bueno, que usted disfruten de este video, muchas gracias por estar, No deje de visitar, no deje de visitar mis redes sociales, principalmente mi página web, FatimaGomes.tv, y ahí usted incluso va a poder agendar una hora para una consulta del tarot particular conmigo, bueno, muchas gracias, que esté muy bien, Namaste. ¡Gracias!